En reconocimiento a la intensa labor e impulso que realizará a favor de Acapulco, el expresidente de la República, Miguel Alemán Valdés, se inauguró este viernes el espacio de exposiciones museográficas en el Complejo Turístico Mundo Imperial, denominado Tributo, mismo que fue inaugurado por el gobernador Héctor Estudillo Flores. Las iniciativas es impulsada por los empresarios Juan Antonio Hernández Venegas y Juan Antonio Hernández Páramo, a través de sus empresas, quienes a través de este proyecto reconocen la trayectoria de personajes mexicanos que han contribuido con el desarrollo del país. Empresarios y sociedad civil, al igual que el propio gobernador, reconocieron esta iniciativa, siendo testigo Miguel Alemán Velasco, hijo del destacado político mexicano a quien se dedica la primera exposición. Astudillo Flores calificó como excelente y oportuno el iniciar esta serie de exposiciones museográficas con el tributo de quien fuera presidente del Consejo Nacional de Turismo en 1961, acto que coincide con el momento actual en el que se trabaja el lanzamiento de la entidad y sus diversos centros turísticos. Ya se ha expresado aquí la aportación que siendo presidente de la república y no siendo presidente de la república, cuando fue el responsable de aquella organización que él mismo instrumentó para darle una dimensión turística a nuestro país, continuó también dando desde ahí Acapulco. Podríamos mencionar una serie de acciones en las que Miguel Alemán Valdés tuvo que ver en Acapulco. Muchas, la costera, la quebrada, la escénica, muchas más, sin duda. Y me parece que es importante y es conveniente reconocer, honrar y recordar bien. Por eso, el que hoy en este marco de tributo le rindamos homenaje a quien fuera presidente de la república, sí, un buen presidente de la república, pero también un excelente aliado de guerrero e impulsor de Acapulco, es un homenaje, un homenaje oportuno y un homenaje que a nosotros también nos parece muy correcto y lo hacemos junto con la iniciativa de Juan Antonio Hernández. Al respecto, el director de Grupo Autofin y Mundo Imperial, Juan Antonio Hernández Venegas, señaló que a través de esta serie de exposiciones se pretende recuperar la identidad nacional y compartir con nuevas generaciones aspectos de la herencia mexicana, la cual se encuentra por medio de la historia, las hazañas y contribuciones que grandes mexicanos han hecho al país. Agregó que la primera exposición dedicada al instinto Miguel Alemán Valdés, en honor al importante legado que el expresidente dejó a México, mismo que es evidente hasta nuestros días en infraestructura carretera, aeroportuaria y marítima, así como importantes esfuerzos que realizó en materia de educación y el invaluable impulso que le dio a sitios turísticos de México, principalmente Acapulco, convirtiendo en el destino turístico preferido del mundo. Miguel Alemán Velasco agradeció el homenaje otorgado a su señor padre, de quien dijo heredó el gran amor y admiración por Acapulco, a la cual su mentor denominaba como la bahía más hermosa del mundo. Yo nací en Veracruz, pero mi corazón es de Acapulco, recalcó. Recordó que Manuel Alemán Valdés también describía Acapulco como la tarjeta de presentación de México, por lo que resaltó la necesidad de cuidar lo que pasa en Guerrero. Mi padre nos enseñó a amar a México, amar a Acapulco, amar a Morelos y a Veracruz. Eran los estados que sobre todo los demás estados eran especialmente queridos por mi padre. Estoy hablando de todos los estados, por ejemplo, en California también hay parte del corazón y del afecto de la familia, pero Acapulco, me decía mi padre, es sinónimo de México. A donde quiera que vayas y le puedes decir nos vemos dentro de un mes en Acapulco, no necesitas decir que es México. Todo lo bueno que pasa en Acapulco se sabe en el mundo. La muestra que abarca aspectos relacionados con el desarrollo político, empresarial, intelectual, familiar y social, el homenajeado, estará abierta al público a partir de este 4 de diciembre hasta el 9 de mayo del próximo año. Como parte de esta inauguración estuvieron la nieta del homenajeado, Claudia Alemán Magnani, la señora Mercedes Calvo de Astudillo, presidente del DIF Guerrero, Graco Luis Ramírez Garrido, gobernador del estado de Morelos, Juan Salgado Brito, coordinador regional de delegaciones federales de la Secretaría de Gobernación, el Senado de la República René Juárez Cisneros y el presidente de Acapulco, Evodio Velázquez Aguirre.